Efectivamente, la Agencia de Seguridad Vial va emitiendo distintas prórrogas de los vencimientos en el marco de lo que es la pandemia y esta semana sacó una nueva en donde a todos los vencimientos que operaron entre el 15 de febrero 2020 y el 31 de julio 2020 tienen una prórroga del vencimiento desde el día del vencimiento por 18 meses. Luego, las personas que se les venció entre el 1 de agosto 2020 y el 31 de diciembre 2020 van a tener una prórroga por 12 meses desde el día del vencimiento. Y aquellas personas que se les venció entre el 1 de enero 2021 y 31 de julio 2021 van a tener una prórroga desde el día del vencimiento por 6 meses. Bien, bueno, es complicado, ¿no? Un poco explicarlo, ¿no? Porque son muchos días, números, pero bueno, ¿cómo se están manejando actualmente con las licencias? Bueno, nosotros seguimos trabajando hasta hoy de manera normal, estamos viendo, bueno, qué es lo que va a emitir tanto el decreto del Gobierno Nacional como la adhesión del Gobierno Provincial para poder también implementarlo en la Municipalidad de Santo Tomé. Hasta hoy, con las normativas vigentes, hasta hoy seguimos trabajando de manera normal. No obstante, cualquier duda por el tema de las fechas de los vencimientos, tanto la página de la Municipalidad como la nuestra, como la del Secretario de Gobierno, está la información. Así que cualquier consulta lo pueden hacer también en las distintas páginas oficiales del municipio. En una de las últimas notas que hacíamos, bueno, era muy importante la gente que no pedía turno y no concurría justamente a realizar el trámite y no lo cancelaba, ¿no? Que esto generaba algunas complicaciones. ¿Cómo está esta situación? Bueno, por suerte parte de eso se ha revertido. Nosotros estábamos teniendo un ausentismo de más del 60%. Se ha revertido un poco, empezó a venir un poco más la gente, por suerte. Bueno, recalcar esto, que el lugar que estamos ocupando y al que no vamos es un lugar que está necesitando otro santo tomesino y otra santo tomesina para poder realizar efectivamente su trámite. Lo que sí les voy a pedir es que estemos atentos a las nuevas normativas, tanto nacionales como provinciales, para ver cómo continúa el servicio de licenciada de conducir.